¡Suscríbete al canal! Cada vez que uno habla del Cementerio de Ciudad, habla de gente importante. Habla también de espíritus que en la vida no sanaron y por eso están dando vuelta. ¿Qué pasa cuando esto lo teatralizamos? ¿Qué pasa cuando se convierte en arte? Bueno, también es uno de los ingredientes de esta noche. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a la primera parte de Informe Especial, Cementerio de Ciudad Teatralizado. Mirá. No, eso fue lo que pasa. Vamos a la primera parte. ¿Qué es una vez, mamá? No pasa nada. Si quieren conmigo, tranquilo. Vamos, sigan por acá. Bueno, ya veo quién lo dejó pasar, ¿eh? El Cementerio data de 1846. Está dividido entre sectores. Donde esté este amparado es el sector viejo. Detrás del otro lado de la capilla es el antiguo y del otro lado de la calle Mitre es el Cementerio Nuevo. Este cementerio se va a inaugurar en 1846. Este primer lugar es la tumba o el mausoleo de la familia Lencinas. La familia Lencinas va a tener dos gobernadores. Uno de ellos es José Ernesto Lencina. José Ernesto Lencina nace en San Carlos. Cuando el chico creció, la familia elige a uno solo para que estudiara y se traslada a vivir a la zona de Luján. Lencinas va a estudiar en el Colegio Nacional y de ahí lo van a apodar el gauchito por las ropas que usaba, que eran ropas de gaucho, gente de campo. De ahí viene el famoso apodo que le decían el gauchito Lencinas. Él va a participar desde muy joven en política, fue intendente de la capital, hizo viajes a Europa. En uno de esos viajes que va a hacer a Europa... Roberto, ¿qué pasó? Carlos, ¿cómo anda? Bien, bien. ¿Me deja contar lo de las monedas? Cuente, cuente, cuente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Don Néstor Lencina, en su huida a Chile, dicen que se llevó 300.000 pesos y muchos de sus adversarios dicen que nunca lo devolvió. Y que por las noches se lo escucha acá, en este lugar, contar monedas. Hay que decir que para la época, don Néstor Lencina fue un revolucionario. Y como les dije al principio, vamos a ocupar la imaginación. Así que ahora les voy a pedir que, por favor, cerremos los ojos. Cierren los ojos, no va a pasar nada. Cierren los ojos. 129. 130. 100. Don Néstor fue la primera persona que ayudó al pueblo y creó la Secretaría del Trabajo. Lencina fue el primer populista sin ser populista. ¿Por qué les digo esto? En 1905 él hace una revolución en Mendoza, donde saca el dinero, que les dijo Roberto, y se va a Chile. Tiene que huir porque vienen las fuerzas de Buenos Aires a reprimir. Viene Fórigan. Todo un personaje Fórigan. Entonces huyen. Pero después cuando regresa, cuando le permiten regresar, devuelve ese dinero. Por eso los opositores dicen que nunca lo devolvió y que ese dinero se lo dejó. Y que en la tumba, en las noches, se escucha que está siguiendo contando esa moneda. En esa ambición que tenía la encina con ese dinero. Lamentablemente la encina muere en el año 20, en enero del 20, producto de una afición a sus riñones. Pero es uno de los que logra grandes adelantos al momento, que después el peronismo va a reproducir. ¿Continuamos? Ahí, 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 ahí. Continuamos. Claro que vamos a continuar en un ratito con mucho más informes especiales. Ya te digo y te voy adelantando. Esta noche vamos a tener la primera parte, ¿no? Y luego se viene la segunda. Te vamos a dejar con intriga. Claro que sí nos gusta. Voy a saludar a los invitados e invitada de esta noche. Voy a saludar a Juan Carlos González, profesor de Historia y guía del Cementerio de Ciudad. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto estar aquí. Un gusto, voy a saludar a ella. Luján Duarte, actriz. Ella interpreta a Blanca Dallatorre. Ah. Ay, sí, Blanca. Realmente te presenté así como Blanca Dallatorre. Divina, divina Blanca. Bienvenida. Gracias. Y también a Diego Jorge Martínez, actor, él es así sereno. Así es. Muy bien. Buenas noches. Y que sorprende a la gente con las monedas, que lo hablamos recién. Sí, uno de los personajes que es el cual hago. A mí me encanta. Yo no sé si hay que avivar o no con esto a, no sé, actores, actrices mendocinas, pero yo siempre dije, el jugo que se le puede sacar a las historias de nuestra provincia, hablando tanto de la ciudad de Mendoza como hay ciertos lugares que se han transformado en patrimonios culturales y obviamente con todo el respeto que ello implica, se pueden hacer estas guías teatralizadas. Y lo interesante es que los mendocinos empiecen a incorporar esa cultura también a sus vidas. Una cultura que es muy rica porque tiene misterios, pero que a su vez fue real. Y estos personajes fueron muy importantes en nuestra provincia porque su función fue importante en nuestra provincia. Entonces digo, bueno, quien se avió puede sacar jugo de todo esto. Y ustedes obviamente los felicito porque me parece algo totalmente original e innovador y me parece que le dan la oportunidad a los mendocinos de conocer la otra parte del cementerio, que es la historia. Vecinos Eternos se llama, acá me está diciendo la producción, la obra. ¿De qué se trata Vecinos Eternos? ¿Quién quiere arrancar? Yo miro todos. Bueno. El guía que arranque, como siempre. Se lo señala y arranca el guía. Arranca el guía. Esto es así. Vecinos Eternos es una forma de llevar la historia de estos personajes mendocinos llevarla al público y dentro de contar la historia, que el guía se encarga de contar esa historia, aparecen los personajes que interactúan entre ellos y amplían o dan una visión al público que muchas veces no logran imaginarse, por ejemplo, de las monedas. Porque yo puedo contar muy bien, sí, se decía, los opositores decían que se escuchaban a la moneda, pero yo creo que ese ingrediente de que Diego, en el personaje de Roberto, cuenta monedas, lleva a la mente del público mucho más allá. Total. Y eso vos sabés que lo notamos, bueno, este programa es la cuarta temporada de este programa y cada vez que nosotros hablamos de algunos personajes, sin lugar a dudas tenemos que mezclar la historia con el misterio, ¿no? Porque todo personaje que fue muy importante en nuestra provincia tiene su lado B, ¿no? Como todos. Como todos. Y eso es lo importante. ¿Cómo es la aceptación del mendocino? Digo, el mendocino es muy miedoso, va predispuesto a tener miedo o va relajado para escuchar la historia. ¿Cómo ven ustedes al público? Yo en general lo que he observado es que van bastante relajados, siempre con una leve tensión porque el escenario al que vas es un cementerio. Claro. Entonces siempre tenés como esa adrenalina de ver si pasa algo y en ese pasar algo aparecen los actores y las actrices que le dan ese jugo. Entonces el espectador siempre está esperando ese momento que aparezca esa interpretación. Como que va, pero sabe que va a aparecer a alguien en ese momento. Exacto. Y los niños y niñas que van, la verdad que van sin miedo directamente. Y a que les den con todo, ¿viste? Como que aparezca algo. Y después vienen los niños y te abrazan como decir, nunca tuve miedo, te dicen, no tuve miedo. Y los grandes están con una cara así como... Me quiero ir ya. Me quiero ir ya. Claro, me quiero ir ya. Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso, por ejemplo... ¿Vos das miedo con las monedas? Con las monedas hay que llegar medio... Un poco. No sé, vos llegás a aparecer con las monedas en medio del cementerio, pero mirá, te pego el grito. Bueno, algo me pasó las primeras veces que íbamos a ensayar, que en la masa, por ahí como dice Luján, es diferente, lo he visto, uno se apoya en la otra gente que está, pero cuando íbamos a ensayar, íbamos a ensayar de noche, éramos cinco personas que estábamos ahí en un cementerio y por lo menos a mí me da miedo. Después, con el tiempo uno se va como acostumbrando, acomodando, pero los primeros ensayos íbamos todos pegaditos, por ahí teníamos que alejarnos uno del otro y siempre seguíamos en grupo. Y después notaba una cierta diferencia cuando está toda la gente, porque se sienten acompañados y como dice Luján, te empezás a olvidar de que estás por ahí en ese escenario. Estás al lado de los mausoleos, pero ya no son los mausoleos, ya es como una escenografía. Deja de ser como ese territorio a donde hay ciertos cuerpos y empiezan a haber otras. Creo que se desperta también la imaginación, entonces empezamos a jugar con otras cosas. Y además hay un ambiente ya, al hacerlo en el cementerio, ya hay un ambiente muy perturbador, porque es de noche, en el cementerio, ya uno va predispuesto a que pueda pasar cualquier cosa y más que ustedes se aparecen, complementando la historia que cuenta. Claro, yo por ejemplo el personaje que hago es de un sereno y antes de las monedas hago como una presentación de una previa donde invitamos a la gente que despierte la imaginación, que vuelvan a ser como niños jugando, explotar la imaginación al límite. Entonces es como que le damos como un comienzo o le abrimos la puerta a ese lugar a donde después la gente empieza a soltarse. Por momentos también hay que empezar a traerlos de vuelta porque se van metiendo, metiendo tanto en la historia que ya empiezan como a tener cierta libertad y se van como escondiendo o buscando a ver qué hay entre cada mausoleo o si ven una puerta abierta de algún lugar, con la linterna del celular, alumbran a ver qué es lo que hay adentro. Bueno, dijiste puerta y sin ninguna duda se me viene el primer programa de la segunda temporada de No Culpes, cuando hablamos de las puertas en infierno. Les quiero contar a ustedes y simplemente al público, allí fue donde este programa empezó a dar vida en esto de los misterios en nuestra provincia y una de las puertas, muchos hablaban, bueno, que estaba allí, en el cementerio de ciudad, en una tumba de un personaje que no lo vamos a nombrar, pero que es muy rico en acá en nuestra provincia, no lo vamos a nombrar porque obviamente que todavía está la familia y todavía, digo, la familia ocupando esa casa, pero bueno, es un señor muy importante que se dice que hizo un pacto con el diablo y que allí tuvo las riquezas que tuvo. Dicen que la puerta al infierno, bueno, está allí. Cuando hablo de riquezas y hablo de personas poderosas, sin lugar a dudas, uno va o su mente lo lleva a distintos personajes y uno de los personajes que nombraron fue Lencinas, ¿no? Y quiero que me cuentes, Juan, el corazón de Lencinas, este mito del corazón, de su espíritu también. El tema del corazón es del hijo, no de José Ernesto. El hijo, cuando es asesinado, frente a la Plaza San Martín, en el Club de Armas que se llamaba, que en la actualidad en ese lugar existe un banco, un edificio muy alto, que en un tiempo era uno de los edificios más altos de la ciudad, ahí muere Carlos Washington Lencinas. Tanto el cuerpo de Carlos como de su supuesto asesino son embalsamados en el mismo lugar. Fíjate lo que es la muerte, ¿no? Que por ahí nos odiamos y nos juntamos en el mismo lugar. Claro. Como pasa, por ejemplo, con Emilio Civit y Adolfo Calle y tantos otros. Los dos cuerpos son embalsamados porque hasta ese momento no existía todo el adelanto tecnológico de hoy día, el ADN, la fotografía de la policía, todos los sistemas para reconocer a un personaje y Lencinas había que conservarlo. Ese corazón se guardó, lo guarda la madre de Carlos. Por muchos años lo tiene ella, Doña Fidela. Y después decide retornarlo, devolverlo en la tumba. Ahí es donde descansa el corazón en la actualidad junto al cuerpo de su dueño, de Carlos. Es el famoso mito del corazón. El corazón, mira vos. ¿Sabes por qué la madre lo retenía en el corazón? Lo adoraba. ¿Ah? Ella lo adoraba a su hijo. Yo creo que era uno de los hijos más queridos. Si bien José Néstor, cuando tiene que huir a Chile, Fidela se hace cargo de la familia y se traslada a Rivadavia porque en Mendoza sus hijos eran atacados en la escuela. Ah, mira. Por los opositores. Eran molestados continuamente la familia. Entonces ella decide trasladarse a Rivadavia a una finca que tenían y ahí termina ella de criar a sus hijos y Carlos todavía no empezaba, o había abandonado lo que era la carrera de abogado. Que cuando el padre regresa se enoja mucho. Bien. Pero era la luz de sus ojos. Inclusive cuando él muere, Fidela se viene muy, muy abajo en cuanto a su estado de salud por la pérdida de su hijo y por eso desea conservar el corazón de él con ella. Y así como lo conserva un día deciden devolverlo. Decide devolverlo. ¿Por qué? ¿Se sabe? Yo creo que los hermanos se tienen que haber dado cuenta que ya el corazón no tenía que estar en la casa. Acuérdate que la familia de Encina, por ejemplo José Néstor, vieron muchos mitos sobre él, más allá de las monedas, porque practicaba lo que era el espiritismo. A principios del siglo XX el espiritismo era la moda, era el boom. ¿No? Él había estado en contacto con estos viajes al exterior. Él decía que tenía un personaje que solamente lo veía a él que le dictaba cosas que él escribía, que después puso en práctica en su gobierno. O sea, tenía toda una mentalidad que para muchos no lo entendían. Él es espiritista. Entonces yo creo que eso se sumó a que después dijeran más allá de que lo acusaban que no devolvió el dinero, que sí lo devolvió. Da fe que devolvió, ¿no? Que el dinero, sí. Inclusive hizo un juicio a alguien que decía que no lo había devuelto. Bien. Le hizo un juicio y lo ganó. Yo creo que más allá de eso, como él amaba esta cuestión de los espíritus, se dijo después que su espíritu seguía contando a esa moneda. Ay, pero que... Digo, la producción hay que traerla, ¿no? La producción. ¿A qué traerlo más seguido, Juan? ¿Es la primera vez que venís, Juan, a la oculta? Es la primera vez. Hay que traerlo más seguido, Juan, chicos. Sí, sale un montón. Sale un montón. A Juan yo lo quiero acá. Cada vez que toquemos temas... No, sale mucho. Claro. Nosotros arrancamos con todos estos temas, ¿no? Entonces después, bueno, claro, después de dos años volvemos a retomar y la verdad es que sirve la duda cuando uno vuelve a estos personajes, vuelven a aparecer ciertas características en la información que antes no estaban, ¿no? Así que bueno, eso me gusta. Ahora sí, queridos televidentes, nos vamos a la segunda parte. Quiero decirle que el productor me está hablando por acá y por eso estoy como... Me voy como trabando, ¿no? Así que así de natural, se los digo a la gente. Vamos a la segunda parte del informe especial. Cementerio de Ciudad. Mirá. ¿Cerró la puerta? ¡Ay, la puerta! No, déjame, déjame. Ya voy, ya voy. Los dejo un ratito con Roberto, yo ya vengo. Bueno, pero si usted... Bueno, qué amable de contar. Siempre están amables, ¿eh? Bueno, yo les puedo contarte... ¡Ay! ¡Ay! ¡Saludo uno! Los prisioneros. ¿Están todos ordenados? Eh... ¡Responda! Eh... Sí. Sí, coronel. Muy bien. ¿Y los cepos? ¿Ya están listos para ser usados? Sí, mi coronel. Yo mismo voy a buscarlos. No, no, no hace falta, coronel. Voy yo, no se van a molestar ustedes ni a caminar. Déjenme que voy yo, tranquilo. ¡Ah! Quédese tranquilo, hombre. No tiene filo. Si ya lo sé, ya... ¿Sabe por qué y por qué? Si no me equivoco... Usted sabe cuchillos sin filo para degollar... a sus prisioneros. Así es. Y así sufrían más. Claro que sí. Dígame otra cosa. Sí. Leña. ¿Ahí? Sí, mi coronel. Muy bien. Bueno, vaya a buscar las cosas, va. Sí. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Sabes que tengo una... una herida? Y le quería pedir a usted a ver si me podía ayudar para... ¿Para qué? Que me cicatrizara rápido la herida. ¿Pero qué me quiere decir? ¿Qué está bromeando conmigo? No, no, no. ¡Vaya! ¡Al frente, carrera! ¡Más! ¡Vaya! Sí, mi coronel, sí. Bien, acá tenemos la tumba del coronel Ambrosio Sández. Sández es uno de los famosos coroneles de Mitre. Cuando ya empieza este proceso de organización nacional, quedaban algunas rebeliones en el interior, entre ellas el Chacho Peñalosa. Entonces Mitre lo que va a hacer es mandar a algunos personajes a reprimir y a buscar al Chacho. Y a quién van a buscar y a quién van a elegir a un personaje que se llama Ambrosio Sández. Sández era uruguayo. Había participado en la guerra del Paraguay, había participado en algunas guerras civiles dentro del mismo Uruguay y ahora estaba al servicio de Mitre. ¿Por qué le pagaban bien? Por eso se vino a la Argentina. Pero tenía métodos bastantes malditos para ejecutar a sus enemigos. Lo que él buscaba siempre era producir el dolor y buscar la información de aquellos espías que él tenía o aquellos que le traían datos sobre el Chacho. Y si no lo convencían, los mandaba a matar. Uno de sus grandes delitos, uno de sus grandes crímenes va a ser en La Rioja, donde hay un combate y ordena que se quemen a todos. Había una especie de depresión en el lugar que hace que se llene de leña y todos los muertos se prenda a fuego y todos los muertos se han arrojado al fuego. Pero no solamente los muertos, sino los vivos también eran arrojados al fuego. O sea que los heridos también fueron a parar al mismo lugar. Dicen que iba un carro lleno de personas muertas, entre ellos iba un vivo, y le dice al conductor del carro, ¡Eh, Ibañez, Ibañez, yo estoy vivo! Ibañez seguía conduciendo el carro y le dice, ¡Pasandes estaba vivo! Fue una de las tantas víctimas que él va a tener. Él amaba degollar gente. Era su deporte, era el deporte nacional de Sandes, degollar. Por eso colocaba a los prisioneros y a veces los soldados que llegaban tarde en hilera y ordenaba hacer una competencia de degollado. El objetivo era apostar para ver quién llegaba vivo más lejos una vez que le cortaron el cuello. Y una de las cosas que tenían, los cuchillos, no era cualquier cuchillo el que se va a utilizar para degollar. Se usaban cuchillos que no tenían filo. ¿Escucharon por ahí que dicen que habían cuchillos especiales? Bueno, eran cuchillos que no tenían filo porque la idea no solamente era de hacer sufrir al que estaba muriendo, sino que llevar el miedo a aquel que estaba mirando. Y se hacían las apuestas. Otra de sus grandes pasiones era el famoso cepo colombiano, donde hacía atar al prisionero, le colocaban un poco en la nuca, otro por debajo de las rodillas, y con una especie de torniquete iban apretando, haciendo presión, hasta que la columna se partía en dos o tres partes. De cien vivía uno. Sandes se levantaba a la mañana y lo primero que desayunaba era mate de ginebra. Así que imagínense lo que era Sandes en su momento. Estando un poco enfermo, va a parar en Mendoza. Se va a quedar en Mendoza. En Mendoza era muy querido y era muy apreciado por el gobernador Molina. Van a ser invitados a Luján a comer, a una fiesta en Luján un día domingo, y va Sandes con el gobernador Molina y otros personajes más a la familia Recuero allá en Luján. El tema es que después que regresaron, tanto el gobernador como Sandes terminan muriendo a los dos días, víctimas de haber sido envenenados. Por mucho tiempo, Sandes decía, tenía un dicho, que él en el combate, cuando lo herían, al otro día él cicatrizaba. Por eso va a ser el primer militar que se saca una foto con el dorso desnudo para mostrar ese mapa de cicatrices que tenía en su cuerpo. Como la gente creía eso, que Sandes al otro día cicatrizaba, por mucho tiempo esta tumba era objeto de veneración para aquellas personas que tenían problemas para tener cicatrización. Por eso venían y dejaban placa. Por eso ustedes van a ver una, la que ha quedado ahí, que le agradecen a Ambrosio Sandes. Vamos a continuar por la avenida principal. Hay, 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 historias fuertes, y las hay. Antes de desarrollar obviamente el tema del coronel en la historia, te quería hacer una pregunta, Juan, con respecto al anterior informe que me quedó. Hablaste de espiritismo, ¿no? ¿Eso se daba en la clase alta o se daba en todo tipo de clases? Mirá, Mendoza, a principios del siglo XX, se daban dos tendencias. Los espiritistas, que se dan en todas las clases sociales, no solamente en las clases altas. Y después tenías los mazones. Sí, eran las dos ramas que tenías. Bien. Lencinas estaba en contra de la masonería, pero su vicegobernador era mazón. Esas cosas, viste, que no te explica. Bien. Es más, cuando él termina, Lencinas muere, a su vicegobernador le hacen un juicio, a Delfín Álvarez, que si vas a la legislatura vas a ver el cuadro de Delfín, que está pintado de perfil, porque durante el terremoto de 1861, la mitad de su cuerpo se quemó, de que se cayó una viga incendiada y demás. Entonces nunca quería que lo retrataran de cuerpo completo. Siempre lo vas a ver de perfil. En la legislatura está, lo ves al cuadro perfectamente. Le hacen un juicio cuando muere Lencina y lo acusan de que estaba loco y por eso, como era insano para ejercer el poder, lo sacan de la gobernación. Sí, pero eran las dos tendencias que se daba a principios del siglo XX, o el espiritismo o la masonería. Bien. Ay, qué rico esto. Necesitamos un programa aparte, de hablar de espiritismo y de masonería, porque también me encantaría preguntarte las diferencias y esto de la masonería. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso, y que la masonería, en este programa nosotros escuchamos a muchos invitados donde nos dijeron especialistas, bueno, la verdad es que San Martín pertenecía a la masonería, ciertas personas muy fuertes también de nuestra provincia, de renombre. Sí. Pero también sigue pasando, o sea... Sí, sí, sí. No es algo de... No, no, no. Sigue sucediendo. Ya está, conviven. Sí, sí. Y nosotros tuvimos a toda la masonería acá, tuvimos, no culpes, tuvimos... Ah, ¿sí? A toda la cúpula tuvimos. A los masones acá en Argentina, tuvimos al presidente, al vicepresidente, ¿no? Bueno, y a la presidenta acá en Mendoza también, de la masonería. Es riquísima esta historia, pero tenemos que avanzar. Otro programa vamos a necesitarnos a hablar de esto. Y ahora sí vamos a hablar del coronel, ¿no? De este coronel que estábamos hablando de un informe, un coronel, la verdad... Sanguinario. Ah. Gracias, pero no me salieron las ediciones. Era bravo el muchacho. ¿Bravo? Sí, bastante. Creo que va a cumplir muy bien lo que decía Sarmiento, no hay que ahorrar sangre de gaucho. Claro. Por eso las grandes matanzas que va a hacer en el interior del país, en búsqueda de datos, de búsqueda de... o seguir a los allegados al chacho, precisamente era para obtener la información y ahí más allá, difundir el miedo. Es uno de los grandes objetivos que él va a tener. Es decir, si uno analiza el pensamiento de Sarmiento, era un pensamiento de gente blanca, gente de una elite correspondiente. Detestaba al gaucho, a lo local, digamos. Al gaucho, al indígena, al huarpe. Tenían otra visión de país. Claro. Yo creo que no hay que juzgarlo con una mirada al presente a la mirada de aquella época. Difícil lo que no lo estás pidiendo. Es difícil. Cuando te ponen en el lugar de historiador, tenés que hacerlo. O sea, no juzgar con una mirada al presente el pasado. Yo creo que Sarmiento, como después de la generación del 80, veía a este grupo de gente, tanto al indio como al gaucho, como un impedimento a ese progreso. A esa proyección, ¿no? De sociedad. Totalmente. De sociedad. Voy a poner esto entre comillas, ¿no? Perfecta, ¿no? Según sus pensamientos. ¿Por qué un impedimiento? Porque el gaucho... Sí. Te doy un ejemplo. Acá, acá, viste, me encanta esto. Acá frenamos, viste. Te doy un ejemplo. Una de las comidas preferidas del gaucho y de la China, ¿cuál era? ¿El puchero o el asado? Sí. ¿Qué lleva de elaboración el puchero? Carne. Verdura. Bien. Vos pones la olla... El agua. ¿Pones agua? Sí. Y echas todo. Todo, sí. ¿Te llevó un proceso de elaboración como la pasta? No. No. Esa era la comida del gaucho, para que te den idea. El gaucho era libre, cabalgaba por la pampa o por donde quisiera, nadie lo paraba, no trabajaba, porque tenía las vacas y marrones, que lo cazaba, cortaba lo que Grillo iba a comer y el resto lo tiraba. Para una sociedad que quería el progreso, no le servía el gaucho, porque no era mano de obra para trabajar. Por eso que se abre la inmigración, y no cualquier inmigración. Determinados países que ya sabían trabajar la tierra y que ellos tenían clara que esta gente que llegaba iba a producir para hacer ese proyecto de país que ellos querían. Por eso ni al indio, ni al gaucho, a ellos los que venían, no les servía. Por eso eligen a Sande, digamos, para... Sande va a ser una función de... Terrible. Buscar al chacho, eliminar al chacho, y otra de las funciones, bueno, en el camino va a ser sus grandes matanzas. ¿Uno de los personajes más siniestros de la historia? Sí, y no es estudiado ni siquiera... No. Si vos buscas... A mí me ha costado muchísimo buscar bibliografía de Sande, porque hay poco y nada. Poco y nada. Hasta que encontré un autor argentino que cuenta una historia y cuenta toda la historia de Sandes, que es Eduardo Gutiérrez. Y él te cuenta cómo mataba. Esto de en la mañana levantarse y desayunar mates de ginebra. Imagínate, en la mañana temprano, el tipo del mediodía no sabía ni cómo se llamaba. Claro. Era un hombre, parece que muy galán para la época, porque muchas mujeres se enamoraron de él. Y él se enamora, fíjate vos, de Luisa Llano, que era la esposa de su mano derecha, de Pablo Irrazábal, que es quien funda Villa Mercedes. Y a Pablo Irrazábal siempre lo mandaba a las peores misiones y más lejos. Claro. Tonto le decían. No, es todo un novelón. Claro, ahí sí, estoy ahí compenetradísimo. Creo que toda la gente también que nos está mirando en este momento estamos así, estamos... Más allá de su crueldad... ¿Qué pasó? ¿Se casó? Tuvo dos matrimonios anteriores. ¿Pero se casó con la de la mano derecha? No, nunca. ¿Eran amantes? Fueron amantes. ¿Y después tuvo dos matrimonios? Anteriores tuvo dos matrimonios que fallecieron, las que les dieron hijos, pero su gran amor fue Luisa. Luisa, bueno, él termina siendo asesinado en Mendoza, siendo envenenado. Él y el gobernador Luis Molina. Ay, le digo al productor, te veamos un programa aparte de todo esto. Sí. ¿No? De todo esto... Increíble, ¿no? Lo que nos falta conocer un poquito más la historia, ¿no? De los personajes, distintos personajes que hubo en nuestra provincia. Antes de irnos, vamos a ver una segunda parte, así que atención, porque van a estar invitados para la segunda parte, obviamente, porque todo el material que tenemos no nos alcanza esta noche. Pero tenemos que hablar de la última noticia que salió hace poco, ¿no? En un medio de comunicación, que tiene que ver con que en el cementerio de ciudad pasaban cosas con la niña, creo, y el brasilero. Pero esto es así... ¿Lo dije bien en producción? Me parece que sí lo dije. Ahí está, claro. Ahí están, ¿no? Trabajadores y ex trabajadores del lugar cuentan la leyenda de dos niños a quien no todos ven, pero que suelen correr y jugar en el lugar. ¿Es así, Juan? Nunca los vi. Nunca los vi. No sé si ellos me tienen miedo a mí, porque nunca los vi. Nunca los vi. No te puedo decir si es cierto o no. Primero, porque yo no estoy 24 horas en el cementerio. Cuando estoy de noche es porque voy a trabajar con los recorridos. ¿Pero hace cuánto que trabajaste en el cementerio? Y desde el año 16. Claro. Y no estoy todo el día en el cementerio para ver. Yo siempre digo, tengo más miedo afuera que adentro. ¿Pero te enteraste de esta historia o no...? La vi, sí. Ajá. Vi algo, sí. Bien, perfecto. ¿Qué te causó...? Nada, porque no creo en eso. No creo en eso. Nunca lo vi. Yo si no te veo, no te creo. No creo. Muy bien, muy bien. Qué fortaleza, qué fortaleza. Bueno, Luján, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Diego. Hay funciones... Una vez al mes me estaban diciendo, fuera de cámara. Sí, por ahora tenemos eso de los jueves. Un jueves, por ejemplo, el próximo sería el jueves 6. El 6. Para, digámoslo bien. Jueves 6 de abril. A las 20 horas. De abril. ¿La gente se tiene que inscribir en algún lugar o vale? En la página de la municipalidad, porque es por entrada web. Bien, ciudaddemendoza.com. Se paga. Este recorrido es pago. Es pago. ¿Cuánto? Depende en la categoría, porque bueno, tenés jubilados y... Ah, perfecto. Judistas y locales. Y locales. Se mete en ciudad.com.ar y ahí... Ciudaddemendoza.com.ar. Exactamente. Las entradas se agotan muy rápido, así que apenas salen... Ahí. El teatro de ahí. Después tenemos los recorridos tradicionales, que este mes van a haber tres. Ajá, muy bien. El cuatro tenemos uno que habla de las órdenes religiosas. El cuatro de abril. El cuatro de abril. El dieciocho de abril tenemos... Está bueno eso, para ir luego a la producción, ¿no? De los constructores. Sí. Y hay uno especial, porque abril es el mes del Malvet, así que el 24 sería un recorrido especial de bodegueros. Ah, muy bien. De bodegueros, claro, ahí en el cementerio. Totalmente. De bodegueros importantes. Importantes. ¿Hay mitos también sobre...? Hay mitos, obvio, sí. No, para, le digo a la producción, no nos dejes de decir, yo quiero ir a todos, sí, a todos, a todos quiero ir. El director se suma también, se suma el director, se suman todos. Bueno, vamos a recortar esto para las redes sociales, para que la gente también esté avisada y obviamente pueda inscribirse con tiempo. Y también toda la producción le aviso, hay que ir a hacer esos informes, porque me muero de ansiedad de conocer mucho más acerca de todo ello. Muchísimas gracias a las 13. Nos vemos la semana que viene con la segunda parte, les digo, no se van a salvar tan fácil. A ustedes, gracias por acompañarnos. Chao.